Noticias de la Kings League Roger Carbo, jugador de X-Spire Team, causa controversia al criticar la comunidad de Pio en la Kings League. Vas a ver mucho más, por ejemplo. Es así, es un hecho y una realidad. Aniquiladores tiene una fanbase que no es ni medio normal. El futbolista Roger Carbo, integrante del equipo X-Spire Team, ha generado una gran controversia tras realizar unas declaraciones polémicas en relación a la comunidad de fans del equipo Pio de la Kings League. Durante una entrevista, Carbo expresó su opinión sobre la toxicidad presente en la comunidad de Pio, desatando reacciones y debates en las redes sociales. Pio tiene una fanbase, o sea que es tóxico, pero tóxico, tóxico, tóxico. O sea, no sé, le haces una broma a Rivers, broma en plan picándola y tal, una broma yo que sé, como se hacen entre todos. Y saltan toda la fanbase a criticarlo en el tweet de a esa persona. O sea, es una locura la fanbase de... Por cierto, un momento, paréntesis. Pinky. El jugador, conocido por su franqueza y personalidad directa, no dudó en afirmar que considera a la comunidad de Pio como una de las más tóxicas dentro de la Kings League. Sus declaraciones han generado un gran revuelo entre los seguidores y fanáticos del equipo Pio, quienes han mostrado su descontento y han expresado su apoyo a su comunidad. ¿Qué opinas? ¿Consideras a Pio la comunidad más tóxica? Dejen sus comentarios. ¡Gracias!